Buenos días Patricia Castañeda, buenos días televidentes de HCH, Televisión Itala, a esta hora de este espacio informativo de noticias. Así es Patricia, de inmediato la primera reacción del sector empresarial sanpedrano. ¿Cómo reaccionan los empresarios de San Pedro Sula ante esta situación? Ya no tenemos MASI, se fue la MASI, no hubo un acuerdo con quien corresponde en esta oportunidad con el Poder Ejecutivo, con el Congreso para que la MASI continuara en Honduras. De inmediato reacciona el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP y de la Cámara de Comercio, el conocido empresario sanpedrano licenciado don Luis Napoleón Laraz. Licenciado Luis Napoleón Laraz, ¿cuál es su percepción, su punto de vista ante esta situación? Ya la MASI prácticamente se va de Honduras. Buenos días. Muy buenos días, buenos días a todo el pueblo hondureño. En realidad es una alta preocupación lo que ha sucedido el día de ayer. Nos preocupa sobremanera. Recordemos que venimos enfrentando situaciones muy difíciles en la parte económica y por ende de oportunidades a nuestra gente. El retiro de la MASI va a traer más consecuencias negativas a nuestro país. La recuperación de la confianza tiene que darse a través de un acompañamiento porque hay falta de credibilidad. En las autoridades y en todo el mundo en Honduras. Hemos visto cómo se ha desacreditado prácticamente la confianza en todos los sectores, no solamente de gobierno. Yo creo que el acompañamiento de un organismo internacional nos estaba ayudando en cierta forma a ir recuperando esa confianza. Ahora yo creo que va a ser aún más difícil recuperar la confianza y si no tenemos confianza, si no tenemos seguridad jurídica, si no tenemos un Estado de Derecho fortalecido, difícilmente vamos a traer más inversión y vamos a generarle más oportunidades a nuestra gente. A su criterio estaba haciendo un buen papel en este tiempo que estuvo la MASI en Honduras, se desempeñó bien en sus funciones, aunque algunos creen que este grupo de juristas internacionales pues prácticamente estaban invadiendo territorio ajeno, dicen territorio prohibido. Esa es la opinión de algunos de repente que están hasta salpicados por actos de corrupción. Mira, nadie es perfecto, pero yo creo que sí hizo una labor buena, cometieron algunos errores, errores de todos los humanos, ¿verdad? Todos cerramos, pero yo creo que en resumen hicieron un buen trabajo, estaban haciendo bien las cosas, estaban pasando mucha capacitación, mucha capacitación, mucha experiencia y fortaleciendo pues las instituciones nuestras. Yo creo que necesitamos mucho todavía que aprender y como dijimos anteriormente, ahora, aunque lo hagan nuestras autoridades independientemente que lo hagan solas, con buena voluntad, que sean transparentes, claras, que sean justas y que apliquen la ley correctamente, no hay confianza. Entonces yo creo que para la recuperación de la confianza era necesario o es necesario el acompañamiento de un organismo multilateral. Llámese MASI, llámese como se quiera llamar, pero la veeduría, el acompañamiento de la comunidad internacional es buena. Cuando habla usted de que es necesario el acompañamiento de un organismo internacional, licenciado Luis Napoleón Aráez, es que en Honduras, como usted lo acaba de expresar, no hay confianza, se ha perdido la confianza, se ha perdido todo en cuanto a los organismos nuestros, las instituciones nuestras, como el Ministerio Público, Corte Suprema, entre otros. Ha existido una campaña de desacreditamiento de todos los sectores, como dijimos, no solamente a nivel de gobierno, a nivel del Estado de Honduras, desacreditamiento en la empresa privada, desacreditamiento en las iglesias, que ha sido una campaña sistemática también generada por algunos y ahora nadie cree en nadie. ¿Qué va a pasar ahora? Pues, sigue la duda, sigue esto, la inversión privada. ¿Qué va a pasar con la inversión privada en este momento? ¿Se pierde la confianza? Yo no quisiera pronosticarlo esto, pero no estamos viendo un panorama claro, es un panorama sombrío, y definitivamente no hay confianza. Entonces, cuando no tienes confianza, no viene la inversión, no se generan las oportunidades para nuestra gente, más miseria, más pobreza, más migración, más problemas para nuestros hondureños. En la imagen internacional, ¿qué significa esto para Honduras? Igualmente, vamos a continuar siendo mal vistos. Yo creo que se estaba recuperando, como dijimos anteriormente, se estaba trabajando en eso, y yo creo que todavía tengo un poco de esperanza. O sea, personalmente, yo creo que el gobierno siempre tiene espacio para rectificar. Ojalá y rectifiquen. Errar es de humanos, rectificar es de sabios. ¿Ya escuchó el comunicado, la reacción del COEP a través de su comunicado? Un comunicado ahí parece, algunos dicen gallo o gallina. No, el COEP es claro y lamenta, lamenta, igual que todos los hondureños, el que se haya dado este hecho. Bueno, muchas gracias. Don Luis Napoleón Larache, conocido empresario de San Pedrano, expresidente del COEP. Lo he escuchado, Patricia Castañeda, televidentes en todo el país, reaccionando en torno a esta situación, al último que ha pasado en Honduras, que ya prácticamente la más y no continuará en Honduras. Este tribunal de juristas internacionales, que estuvieron aquí por más de un año, pues tratando de fiscalizar o de conocer más que aquí se aplique la ley como se debe de aplicar. Reacción, es la primera reacción del sector empresarial privado de la zona noroccidental y lo ha hecho en Hable como Hable, Televisión Digital. Con el niño en cámaras, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora.